Música Yo no sé cómo hacer para no tenerte Las ganas que yo tengo Cómo hacer para no quererte Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto No hay ese cuerpo tuyo Que a mí amas tiene cucu En un rato te busco Cucu y te acorruco No hay nadie como tú Porque no hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Tú, 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 tú Ok, ok,meno Porque no hay nadie como tú En un rato te busco Cucu y te acorruco No hay nadie como tú Soy una vez Puyo que a mi alma es Puyo que a mi alma es Puyo que a mi alma es This is the mix of DJ Rubel Como hacer pa' no tenerte Las ganas que yo tengo Como hacer pa' no quererte Yeah Yo no sé de poesía Ni de filosofía Solo sé que tu vida Yo la quiero en la mía Yo no sé ¿Cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que yo tengo ¿Cómo hacer pa' no tenerte Yeah? Yeah Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Tú, tú, ese cuerpo tuyo que a mi alma es Y matan los guían ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!